Hola hermanos queridos, Mateo Raúl acá hablándoles de Tallinn Estonia. Muchos me han preguntado quién soy yo, de dónde salí, de dónde vengo, dónde nací. Hoy les voy a hacer un vídeo muy rápido que va a durar pocos minutos, no te voy a tomar mucho de tu tiempo. Te voy a contar mi historia rápida. Nací en Argentina, en el interior de Santa Fe, en Humberto Primo, una ciudad súper chiquitita con 5.000 habitantes. Tengo mi abuela, tengo primos, tengo un montón de gente allá. Los amo mucho, los extraño inclusive. Cuando tenía 14 años toda mi familia se decidió a mudar a Brasil y me fui con mi papá, mi mamá y mis hermanos a vivir a Brasil, a Florianópolis, a una isla increíble, donde viví por 14 años. Cuando terminé mi universidad, a los 22, en vez de comprarme un auto, no sé, irme a vivir, alquilarme una casa, cualquier cosa que sea. Trabajé en una inmobiliaria por cuatro años, que fue uno de los mejores empleos que tuve en mi vida, inclusive, donde más aprendí. Y decidí irme a vivir a Australia, donde tuve una de las mejores experiencias de mi vida. Viví un año en Australia, aprendí inglés, tuve una experiencia de trabajo también fantástica. Trabajé de todo, hice de todo, me pasó de todo también. Y después de que terminé ese año en Australia, decidí volverme a Brasil, donde tuve mi primera experiencia laboral trabajando en multinacional. Ahí me mandaron a vivir a Chile, uno de los mejores países de Latinoamérica, inclusive, les quiero decir. Tuve una experiencia también increíble laboral en Chile, donde me quedé por un año viviendo allá. Después de ese año, estuve en Chile, decidí volver a Brasil y tener un desafío mayor en mi vida, que fue trabajar en mi propio negocio, en un negocio familiar. Donde fue una de las experiencias más increíbles que tuve en mi vida, porque ahí sí vi lo que realmente ser dueño de una empresa y tener que pasar por todo y matar, como dicen en Brasil, un león por día, para hacer que tu negocio vaya adelante. Tuvimos la chance de hacerlo crecer un montón y aprender muchísimo de ese negocio. Después de algunos años que tuve una experiencia espectacular ahí también, un gran amigo mío me invitó a trabajar a una empresa de salud, una de las mayores empresas del mundo, donde también tuve una experiencia laboral increíble en el área, siempre comercial, siempre con ventas, que es lo que a mí me encanta hacer. Luego de algunos años decidí que era el momento de realizar el gran sueño de mi vida, que era vivir en Europa y poder vivir en un país que tenga cosas que realmente me llamen la atención, o sea que estén de acuerdo a lo que yo realmente quería para mi vida. Y lo que yo buscaba realmente, a mí siempre me gustó mucho el cambio, los desafíos, la tecnología, la innovación, las cosas nuevas, una mentalidad para adelante, positiva, porque yo siempre, así como mi mamá, mi papá, me educaron desde chiquito, mi mamá siempre con esa energía positiva me lo acabó pasando y buscaba un lugar así. Y fue así que encontré Estonia y es el quinto país que estoy viviendo ya en mi vida, es la quinta vez que cambio de país y es el país donde realmente más me identifiqué con mi forma de hacer y mi personalidad. Ahora estoy viviendo acá en Estonia, en Tallinn, amo este país desde el primer día que puse el pie, me estoy desafiando un montón, estoy creciendo un montón y estoy buscando mucho más todavía y voy por mucho más desafíos. Entonces ese es un resumo de mi vida bien rápido que les quería contar, salí de un pueblito chiquito, ahora estoy en Tallinn aquí a Europa, si yo lo hice cualquier persona lo puede hacer, eso te lo digo 100% de seguridad y bueno, y a pesar, vengo de una familia normal, común y corriente, como todos ustedes probablemente que me están mirando o si venís de una familia mejor, mejor todavía, tengo cuatro hermanos, un papá, una mamá, abuelos, que los quiero muchísimo, primos, una familia enorme y bueno, y ahora estoy acá en Tallinn, en Europa, realizando más un sueño y yendo por mucho más. Dejame en el comentario cuál es el sueño de tu vida y qué estás esperando, por qué no lo realizaste, qué te estás faltando para realizarlo. Te dejo un beso enorme, te deseo lo mejor, realiza todos tus sueños y no dejes nada para mañana si lo podés hacer hoy. Un beso grande, los quiero mucho y hasta el próximo video.